¡Gloria a Dios y hermanos! Dios, ellos necesitan escuchar la palabra, ellos tienen hambre en la palabra Pero tú y yo que estamos aquí hay que aprovechar estos tiempos No solo más en los abuelos, no solo más en los domingos Sino hay que aprovechar todos los días En la oración, en el sábado, en el domingo Esto es muy importante para nosotros Porque solo en esos días podemos alabar a Dios ¿A quién? En la casa de oración Pero también lo puedes hacer en tu trabajo A donde quiera que tú vayas Porque ¿sabes por qué? Porque Dios está con nosotros Y si tú eres un hijo de Dios Y si tú estás confiado en Dios A donde quiera que tú vayas Allí vas a estar meditando en Dios Allí vas a andar meditando en la presencia de Dios Porque Dios vino para que ninguno se pierda Jesús vino para que ninguno se pierda Más que todos pegamos con arrepentimiento En el nombre del Señor Jesús Si puedes levantar tu mano allí Si puedes no es obligatorio Si tú sientes en tu corazón la presencia de Dios Levanta tu mano Si tú sientes la presencia de Dios Adorale a Dios Adorale a Dios si puedes en esta preciosa hora Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Padre Ambulo Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Dios quiere tocar tu vida Dios quiere ministrar tu vida Aleluya Dios está aquí en esta hora Te adoramos Palabra de cielo en el nombre Señor Dios, Aleluya Espíritu de Dios Concierto Te adoramos Concierto por aquí Señor Jesús en esta hora Aquí estamos delante de la presencia Señor Aquí donde estás Recibe la presencia de Dios Aquí donde estás Amo de Dios Tú que vienes como necesidad Tú que vienes como un propósito en tu vida Amo de Dios Señor Te va a responder Porque el dono Cristo te adoramos Amo de Dios te responde Enseñaré cosas grandes En sus muertos Que tú no podes Cristo te adoramos Cristo mi Señor Gloria Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo es Señor Espíritu de Dios Llega mi vida Llega mi alma Llega mi ser Espíritu de Dios Llega mi vida Llega mi alma Llega mi alma Llega mi ser Y lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu amor Y lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Con tu amor El Espíritu Señor Jesús Si Padre Santo Tu presencia podemos sentir en esta hora Dios mío Tu presencia podemos sentir en esta hora Señor Jesús Hermanos y hermanas ahí donde estas Clamando a Dios en este momento Estas clamando a Dios pero Dios no quiere eso no más Quiere más y más de ti Aviva el fuego que hay en ti Aviva el fuego que hay en ti en el nombre del Señor Jesús En el nombre de Dios todo poderoso A ti levanto mis manos Señor Quiero levantarte mis manos Padre Dios, oh Jesús, milagroso Señor Bendiciones en paz, tu presencia Y haces entender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar de mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Por lo que harás en mí Por lo que harás en mí Por lo que harás en mí Creo en mí, Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí En mí, en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Porque sólo yo El que nos ama y nos cuida Gracias a Dios, amado El lavado sea mi nombre Gracias Señor Jesús Gracias Padre, amado Que se nos ayude a amar El lavado sea mi nombre Gracias Señor Fuerte los aplausos hermanos Al Rey de Reyes Señor de señores Amén Aleluya Alabado sea el nombre de Dios Hermano Amén Gloria Qué bueno es el Señor ¿Verdad? Cuántos creen que Dios está aquí Qué bueno es el Señor hermanos Le alabamos Le cantamos a Él Porque sólo a Él Merece toda la honra Y la gloria Amén Alabado Dios Cuántos están gozando A ver Levanto las manos Levanto las manos Aleluya hermanos Aleluya Porque Dios quiere obrar En esta hora Dios quiere llenarte Con la felicidad A lo mejor tú vienes Cansado A lo mejor tú vienes Con la tristeza Pero tú vienes Levanto las manos Levanto las manos Aleluya Señor Alabado Dios Cuánto le puedes decir a Dios Jesús yo te amo Cuánto le puedes decir a Dios Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti 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 Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti 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 Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, yo la alabaré, diciendoRE monadón Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendoRE a Dios Una mirada de fe, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado, una mirada de fe, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado, una mirada de fe, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado, una mirada de fe, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado, una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe, esta te puede salvar a pecado. Y esos frutas se moverán, y esos frutas se moverán, y esos frutas se moverán, más con su sangre espíritu. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no a los ojos, pero a los ojos, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no a los ojos, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz.